Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Estamos de vuelta en Circo Freak y vamos con el Podio Freak como se anunciaba en el separador pero antes quiero mandarle un gran saludo a Juan Chevalier que nos mandaba mensaje y también a Nair que nos están escuchando así que Juan que es un gran fanático de Brad Pitt así que ha visto todas las películas de Brad Pitt y es muy bueno, era muy fanático de Brangelina, la pareja y cuando se separaron se puso muy mal así que le quiero mandar un saludo para que se sienta mejor para que se recupere de este duro momento que le toca vivir así que es dedicado para Juan y Nair esta sección de Circo Freak de Podio Freak Podio Freak, así es, yo la quería mantener en sorpresa pero apenas dijimos Podio Freak al comienzo tiraste Brangelina o sea que igual te tendría que haber avisado antes no lo pensé demasiado así es porque como decíamos al comienzo de esta semana todo el mundo habló de la separación más importante de los últimos tiempos entre Brad Pitt y Angelina Jolie y tengo un video no este video que tengo acá en el Whatsapp quiero ser real y como todo el mundo estuvo hablando de ellos nosotros no nos queremos quedar afuera y no vamos a hablar de las peleas matrimoniales del señor y la señora Pitt sino que vamos a hablar de sus películas en este caso las películas que más me gustaron a mí bien que ellos han hecho las que han hecho juntos hicieron muchas películas juntos una sola así que el Podio es recortito no las películas por separado a ver no te voy a hablar porque me cagás el bonus track sigamos adelante vamos a arrancar por eso entonces te traje las películas que más me gustaron de cada uno tres de Brad Pitt dos de Angelina Jolie no por nada en especial sino porque justo quedó así después me di cuenta de lo que terminé de hacer vamos a arrancar entonces con una película de 2008 protagonizada por Bradley Pitt ¿Bradley? ¿se llama Bradley? Bradley, no sé había que googlearlo por Brad Pitt que es la película The Curious Case of Benjamin Button el curioso caso de Benjamin Button una película más larga que la hostia nunca la pude terminar dura como tres horas no sé cuánto dura es muy larga pero es muy lindosa una película es una película dirigida por si no es mi director favorito pasa raspando no sé a quién le tengo que preguntar pero creo que sí es mi director favorito que es David Fincher director de Seven otra película también en la que estuvo Brad Pitt son pecados capitales en la traducción argentina Zodiac El Club de la Pelea Alien 3 Gone Girl La Habitación del Pánico Red Social todas las películas que hizo David Fincher son geniales además uno de los productores y director del primer capítulo de House of Cards así que todo bien con David Fincher me voy a hacer una remera de David Fincher es impresionante esta película es muy buena ahí la tenemos entonces el curioso caso de Benjamin Button protagonizada como decíamos recién por Brad Pitt y Cate Blanchett que parece que esto fue 2008 parece que hasta 2008 años se envejeció 190 años porque está re joven en esa película y ahora como que de repente le cayeron todos los años encima sigue siendo hermosa pero de repente le cayeron todos los años encima a Cate Blanchett igual chapó porque es una de las mejores actrices del mundo esta película está basada en un relato en una historia corta del escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald que fue es el autor también del Gran Gatsby el Gran Gatsby es una novela en este caso el curioso caso de Benjamin Button es una especie de historia corta que escribió porque tiene muchos cuentos y historias cortas escritas y cuenta la historia de Benjamin Button justamente que es un hombre que nace con el cuerpo de un hombre o sea es chiquito claro con el cuerpo de un anciano de 80 años y con el transcurso del tiempo se va rejuveneciendo no va envejeciendo va haciendo a la inversa exactamente ahí ya terminó el trailer justo me di vuelta cuando terminó la película se estrenó como te decía recién en 2008 y fue candidata en 2009 a 13 premios de la academia que 13 premios de Oscar pero por supuesto ganó más que nada en las categorías de maquillaje y de efectos visuales como mejor película mejor director mejor actor mejor actriz no ganó nadie a pesar de que el trabajo fue impecable pero bueno ganaron en la sección de si más por los efectos más por la calidad de la película que por lo que es la actuación por lo que es la actuación pero la película igual estuvo bien entonces para arrancar el podio freak del día de hoy teníamos el curioso caso de benjamin butson 2008 si no la viste mirala porque es un clásico ya tomate con paciencia tomate un fin de semana para verla es larga pero es entretenida es una película lenta pero es entretenida yo no la pude terminar todavía la tengo por la mitad no sé cómo mirarla de cero no me arranque de la mitad no me vas a acordar nada de mi me pasa eso con número 23 de Jim Carrey siempre me duermo nunca la puedo terminar siempre me duermo pero es buenísimo me extraño desde que arrancaste en un carrero en un papel serio vamos ahora a la vereda de enfrente vamos a hablar de la señorita Angelina Jolie que no traje nada de Tomb Raider así que no es ilusión la mejor película y no traes nada no es la mejor película yo traje las que a mí me gustaban a ver en este caso vamos a hablar también de una película también de 2008 en el mismo año cada uno por su lado es tener una película y es nada más y nada menos que Wanted o Se Busca una película de acción esta ni me acuerdo ¿cómo que no? protagonizada por Angelina Jolie y James McAvoy y Morgan Freeman no me acuerdo no puede ser que no te acuerdes de esta película ¿qué había hecho el profesor X acá? esto es Wanted basado en un cómic basado en el cómic Wanted de Mark Miller está dirigida por Timur que es el mismo director de Abraham Lincoln de Vampire Hunter y de Ben Ben-Hur que fue el estreno de este año que no vio absolutamente nadie la historia ¿no te acordás de esta película? no la vi ¿ustedes chicos se acuerdan de esta película? Shani me dice que no y Rafa me dice que sí la historia se centra en el profesor X en James McAvoy que en este caso su nombre es Wesley Gibson y que es un frustrado contable que labura en una empresa grande dentro de su cubículo ¿no? en horario de oficinista de 9 a 3 como dicen ellos que en un momento de su vida descubre que es el hijo de un super recontra re asesino re capo re piola ¿no? y decide unirse a una sociedad secreta de la que forma parte Morgan Freeman y de la que forma parte Angelina Jolie que se llama la hermandad donde solía trabajar su padre y así va transcurriendo la historia y a medida que va transcurriendo la historia va descubriendo pequeños secretos y pequeñas cosas que no te la voy a contar porque si no la viste para no quemarte cosas sobre su padre pero que tenía habilidades innatas o sea habilidades heredadas de su padre exactamente muy loco todo es una especie de matrix pero si pero está es entretenida tiene mucha acción me gusta por eso tiene mucha acción entonces estamos en esta peli de 2008 en 2006 se hizo el casting participó James McAvoy y en su momento fue como no pibe le dijeron porque estaban buscando como alguien más si si más de acción más de acción viste con un con algo más así como cosas pero finalmente lo terminó eligiendo porque porque daba el papel de nerd el papel de de geek de persona introspectiva de persona viste de perdedor de perdedor así que hermoso que te digan eso hermoso que te elige pero la verdad que tenés cara de geek tenés una cara de boludo tremenda me encanta para el papel me encantás para el papel y vos lo mirás y decís pero yo voy a ser el profesor X guacho guacho para vos así que esta fue mi primera película de Angelina Jolie super postulada pasa que no fui a las clases no fui a Inocencia Robada ponele de Angelina y Winona la verdad eran re jóvenes Angelina Rubia te acordás que tremenda esa peli pero bueno no la puse tercer puesto de arriba para abajo 543 vamos a hablar de una película de 2009 en este caso protagonizada entre otros por el señor Brad Pitt y creo que acá vamos a estar todos de acuerdo estamos hablando de Inglorious Busters del señor Quentin Tarantino ya en Vorterix Bahía punto com podemos ver el trailer porque es impecable protagonizada por Brad Pitt y Christoph Waltz que fue como la puerta a que todo el mundo ame a Christoph Waltz antes no lo registraba ni la madre y conocimos a la a la del Eiffel a la hermosa a la tierna a la divina Melanie Laurent en el papel de Shoshana además es buenísimo el papel digamos como lo actúa como le o sea ya desde la forma de que tiene la mandíbula de como habla y todo o sea se muestra que hay un armado de personaje interesante lo que veíamos recién al comienzo cuando dice killing Nazis cuando dice killing Nazis es una de las mejores frases de la película donde situamos esta película para que el despistado que no la vio que es casi imposible segunda guerra mundial 1939-1945 eso lo sabemos todos Francia está ocupada por los alemanes y Shoshana Dreyfus el papel de Melanie Laurent presencia en la ejecución de toda su familia a manos de Christoph Waltz que es el el comandante Hans Landa que todos lo odiamos pero lo amamos a la vez porque ese también el papel que lo terminas queriendo ella termina huyendo a París y adquiere una nueva identidad adquiere un cine se hace dueña de un cine tiene a su ayudante que ahora no me acuerdo el nombre pero iba a ser muchísimo que es negro porque siempre son ayudantes y eso sucede en París en otra pauta de Europa Marcel 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 algo no me acuerdo Marcel cuenta super cliché se llama Marcel y en otra parte de Europa mientras tanto lo tenemos a Brad Pitt haciendo del comandante Aldo Reyn líder de los bastardos cuya misión cuyo negocio como dice al comienzo de la película es matar judíos killing nazis es su trabajo dice ellos nosotros no tomamos rehenes nosotros los matamos así que es una película de la hostia una película tremenda una escena tras otra es impresionante los silencios que hay dentro de la escena los momentos de lentitud son escenas muy largas pero que te llevan a verla entera porque generan la tensión generan un montón de cosas que creo que es una marca ya registrada de Tarantino y el trabajo de Brad Pitt en esta película es impresionante cuando se presenta ahí en el bosque pero cuando hace de italiano que dice que yo soy uno de los que mejor con el actor que se parece a Chacha ya sí lo con el actor que se parece a Chacha Enzo Corlami si Corlami me lo repite dice Enzo Corlami ya de recaliente y después de nuevo el oído para que se lo diga más despacio y bueno y todo se termina juntando al final en el cine de Melony Laurent digamos por un lado va Hitler a ver el estreno de la película está Melony que tiene sus propios planes para acabar con el reinado de los nazis y por el otro lado está Aldo Reyn que va justo con una actriz alemana en su momento que es el papel de Diane Kruger en la película también con la intención de hacer volar por los cielos a todos los nazis así que nada es una historia alternativa en realidad no sucedió en la vida real pero está más que claro pero bueno para no decir el final que Adolf Hitler no murió en una sala de cine claramente así que una de las escenas más recordadas es Orgoa Shoshana de acá la china y la primera escena de toda la película no tiene desperdicio en ningún momento esta película funciona por todo número 2 vamos con un dramón si los hay pero dramón que te llora y te inundo toda esta sala hasta arriba yo creo que ya sé cuál es de la mano de la señorita ahora porque siguen casados todavía de la señora Angelina Jolie dirigida por Clint Eastwood como diría un amigo no me pongas el trailer todavía cuando o si no importa como diría un amigo está re maricón Clint Eastwood últimamente ya no es más el Clint Eastwood del viejo del malo el duro sino que ahora escribe películas como estas o como Million Dora Baby que son un golazo igual Million Dora Baby es un golazo de la cara china dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por como te decía recién Angelina Jolie y John Malkovich 2008 esta peli trailer en borderline saria.com ¿cómo? no me puedo acordar pensé que era otra ¿cuál es? no esperá ahí va a aparecer ¡no! ahí la tenemos Angelina Jolie debajo de la lluvia para es la que yo creo que es ¿es sustituto o no? el sustituto la fuimos a ver el cine esta ¿yo fui con vos? sí ah con vos y con Martín sí me había olvidado yo me acuerdo a Denise ah Denise Navarrete que nos encontramos ahí en Kiko me había olvidado de eso sabía que había ido a ver el cine con alguien no me acordaba con quién entonces tenemos en el puesto número 2 el sustituto John Jolie más que nada porque es un dramón y amo los dramas como te decía recién dirigida por Clint Eastwood película de 2008 que está basada en una historia real que sucedió en los Estados Unidos en la década del 20 y que cuenta la historia de esta señorita Christine Collins a la que se le desaparece el hijo su hijo se pierde en un momento desaparece ella hace la denuncia y la policía así como sin ganas y sin importarle demasiado pone a buscar al hijo se pone a buscar al hijo de Christine Collins y de repente le traen a un pibe como Tomás este es tu hijo y ella no, no es mi hijo este sí, sí es tu hijo no, no es mi hijo no es mi hijo y el pibito digamos le dice sí, sí soy tu hijo pero no es el hijo o sea, eso lo sabemos todos desde el comienzo no reveló nada claramente no es su hijo pero ¿qué pasa? en una especie de acuerdo entre la policía y la prensa y demás hacen quedar a Christine Collins a Angelina Jolie como loca porque dicen no reconoce a su hijo porque está negada porque esto que el otro la terminan metiendo en un manicomio pasa de todo en la película la terminan metiendo en un manicomio y dentro del manicomio se da cuenta y descubre un montón de mujeres metidas ahí ilegalmente y metidas ahí sin ninguna causa por digamos por injusticias de la policía por malos manejos de la policía por manejos ilegales por mafia dentro de las cúpulas de la policía llorar y demostrar toda su habilidad como actriz dramática de P a P durante toda la película si querés comerte un garrón de drama pero en el sentido de que te va a romper el corazón exactamente a conmover las fibras más íntimas mirate esta película si despliega todo su repertorio de llantos y demás durante toda la película la verdad que no tiene desperdicio sale del el manicomio y demás y termina y si la historia hay una escena ¿puedo contar el final de la película? no hay una escena donde es 2008 igual 8 años si bueno pero la escena donde van a ejecutar a alguien si te acordás si ese ese momento de actuación del tipo como lo que va diciendo no quiero decir nada más pero es como el momento donde ustedes miren la película donde vean un momento donde van a ejecutar a alguien es más creo que era por la horca si no me equivoco ahorcado me parece que era no me acuerdo pero sé quién es la persona de que estás hablando es es muy dura esa escena muy dura esa escena es 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 tremendo el final un final que no está mal pero no pero te deja con sabor amargo que se yo pero bueno la vemos desplegar todo su talento Angelina Jolie más allá de inocencia interrumpida que me parece que es un golazo de inicio de su carrera ¿no? que está allá arriba en lo que su carrera actoral respecta me parece que acá se vuelve a lucir en The Changeling porque que se yo una película de acción no requiere demasiadas habilidades actorales ponerlo para cerrar este Podio Freak traigo si no rosa que sea mi película favorita anda por ahí del primer momento que la vi me sorprendió me gustó la historia me gustaron las actuaciones me gustó la vuelta de tuerca del final estamos hablando de una película de 1999 dirigida también por el señor David Fincher que lo voy a tatuar estamos hablando de Fight Club el club de la pelea película protagonizada por Brad Pitt Edward Norton y Elena Boham Carter la señora esposa de Tim Burton una película de la hostia de la hostia de P a Paz es tremenda esta si que no voy a contar nada porque el que no la vio quiero que la vea porque vale la pena mirarla tiene una vuelta de tuerca genial al final está muy bien contada Edward Norton se luce como nunca es nada la historia más o menos es el empleado de una empresa automovilística como por supuesto no tiene demasiadas ganas de vivir no le gusta su laburo y demás y en un momento conocen un bar al personaje de Brad Pitt y salen a la calle digamos y se empiezan a cagar a trompadas y a partir de esa caga a trompadas se empezaron a pegar siempre y la gente se empezaba a reunir y fundan una especie de club de la pelea en el sótano de ese mismo bar donde se conocen y a partir de ahí se abren las puertas de la historia para un final que que ya po para el escritor ya po para David Fincher ya po para todos los integrantes de esta película que es una joya y es genial las reglas que tiene el club de la pelea la principal regla del club de la pelea es que no se habla del club de la pelea es tan simple como ello en su momento cuando la peli salió era demasiado oscura era demasiado complicada la gente no le gustaba no le gustó demasiado la película en realidad no tuvo un resenimiento en la taquilla pero con el paso de los años al día de hoy se volvió una peli casi de culto un clásico para mirar que si no la vieron por favor míren la parte fundamental diría de la obra de David Fincher nada espectacular todos todos los personajes todas las actuaciones me parece que era la ideal para liderar este ranking de Brangelina y contar un poco que fue de sus carreras y como vamos al comienzo del podio es un bonus track tengo un bonus track por supuesto porque es la película donde ambos se conocieron donde se inició este romance que dio fin al romance con Jennifer Aniston no me pongo mal no me pongo mal en esta película se separaron en esta película en esta película se conocieron en esta película inició el amor en esta película se terminó el romance con Rachel y estamos hablando por supuesto de que más señor y señora Smith película de 2005 protagonizada por supuesto por Angelina Jolie y Brad Pitt esta película donde los dos eran unos asesinos a sueldo que obviamente al comienzo cuando recién se conocen no sabían ahí lo que estamos viendo ahora en vorterixvaya.com es la secuencia ¿qué pasa? la película se va desarrollando ellos trabajan para las dos agencias las dos agencias de criminales de asesinos a sueldo más importantes y son los dos mejores asesinos a sueldo de todos de todos Estados Unidos a ellos les dan una misión de decir bueno tienen que matar a Seba Saez y ellos los dos boludos van y no lo logran matar y vos te escapas y las agencias que hacen bueno vos tenés que matar a Angelina Jolie y vos tenés que matar a Brad Pitt o sea se tienen que matar entre ellos porque las dos agencias descubren que son marido y mujer y ahí vemos esta secuencia de pelea en donde recién arrancan digamos como a querer matarse pero no a querer matarse porque en el fondo no se quieren matar y es una de las escenas de acción más importantes de la película más divertida se acaban atrompadas de una manera de una manera genial la vemos Jolie tan flaquita que le quebraste los huesos la primera vez que la tiraste contra la pared no hay manera está muy musicalizada muy divertida la escena o sea que acá arrancó todo el amor para terminarse hoy ponemos una musical yo creo que no yo creo que esta escena representa muy bien la etapa de ahora claro está en la misma etapa la relación de Brad Pitt con sus hijos era como pobre Brad Pitt era como una premonición casi de como iba a terminar su relación exactamente bueno al final esto es decir lo voy a contar el final porque ya pasaron 11 años al final de la película ellos deciden unirse y luchan contra una bandada de asesinos a sueldos que los quieren asesinar y logran obviamente salir vivos viste que ellos Swar copió con Valeria Bertuccelli la escena del psicólogo claro en la película un novio para mi mujer que ellos hacen terapia y que se yo al final de la película ellos logran sobrevivir y le hacen la pregunta cómo está su vida sexual y él dice que de 10 puntos pero en un final alternativo ellos se mudan a otro país inician de nuevo y tienen una bebé una hija que adquiere sus habilidades como asesinos que sería mucho más copado que esta final de mierda de la película no sé si me gusta ese final me encanta ese final los niños asesinos son lo más los niños que crecen con sed de venganza por sus padres y que como colombiana la película colombiana o la película jana son un golazo de acá la china olvídate así que nada este fue mi podio freak dedicado a Brad y Angelina que espero que estén escuchando y que resuelvan cada uno y que encuentren el amor cada uno nuevamente este besito es para ustedes y para sus hijos que son los Black Apes totalmente viste que son los Black Apes y los hijos de Brad y Angelina para mí que es un son los que van a dejar los Black Apes cuando sean viejos les van a pasar el trono a ellos total no hay que saber cantar si te pasan todo por computadora lo viste a los Black Apes en vivo alguna vez son lo más horrible del mundo no hace falta ir no fui a un recital pero mirá busca un video de YouTube en YouTube en vivo cantan todos horribles es tremendo lo feo que suenan en vivo acostumbrado al todo computarizado chabón que buena música nada patético por eso no hace falta tener talento para ser un Black Apes se terminó mi sueño de ir a ver Black Apes en vivo plataforma multimedia creativa Vorterix Bahía 99.1